El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo. Ha habido este año un caso interesante, no único, sino interesante. Y es que han invitado a Albert Pujols y a Miguel Cabrera, en calidad de jugadores, o sea, invitados especiales. En el caso de Miguel Cabrera, él tiene 39 años de edad, con una carrera formidable que lo va a llevar al Salón de la Fama de Cooperstown, de Venezuela. Imagínese usted que este hombre ha ganado cuatro títulos de bateo, triple corona de bateo, 11 all-star, este va a ser el 12. Pero además de eso, ya pasó de los 500 cuadrangulares y de los 3.000 hits, y batea de por vida 3.10, increíble. Ahora bien, a Miguel Cabrera todavía le quedan unos años pendientes en su contrato. Por ejemplo, ahora en el 2022, ¿no sabe cuánto está ganando Miguel Cabrera, Micky? 32 millones de dólares. Pero todavía de su maravilloso contrato hay que pagarle 32 millones en el 2023, 30 millones en el 2024, y otros 30 millones en el 2025. Y estamos hablando de un pelotero, Micky, que ya está tirando los últimos cartuchos. En el caso de Albert Pujols, se justifica más la invitación especial al juego de las estrellas. Principalmente porque Pujols tiene 42 años de edad, Miguel Cabrera tiene 39, y ya definitivamente se va a retirar en esta temporada. De hecho, de manera tímida, un par de equipos le han hecho pequeños homenajes. Pero nosotros estamos convencidos de que ya en la segunda mitad de la temporada, y comenzando desde el juego de estrellas, sí Albert Pujols va a recibir en diversos lugares el reconocimiento que se merece. Porque estamos hablando de tres premios de jugador más valioso, 10 All-Star, dos guantes de oro, un liderato de bateo, premio de novatos del año, y dos anillos de series mundiales. Pero, además de eso, súmenle a esta brillante carrera de Albert Pujols. Lo estoy buscando aquí en vivo, aquí está. Promedio de bateo de por vida, 2.96, 2.169 vueltas remolcadas, 3.329 hits, y en las anotadas, 1.884. Sobre el asunto de su aspiración de llegar a los 700 cuadrangulares, eso está un poco complicado. Porque él tiene, al momento en que estamos hablando, 684 honrones, y le faltan 16. Hay que tomar en cuenta el siguiente elemento. Vamos a hacerlo, estamos hablando en vivo. ¿Cuál es el elemento? Cuando usted se va a las posiciones, se encuentra que los cardenales de San Luis están a dos juegos y medio del primer lugar, de Milwaukee. Pero cuando te vas a las posiciones del comodín, resulta que los cardenales de San Luis también están metidos para los dos wild cards. Podríamos decir, entonces, que la suerte de Pujols no está completa, no es perfecta. ¿Por qué? Porque si él estuviera en un equipo que no tenga probabilidad de clasificar, óyeme esto, Mickey, a la post-temporada. Usted puede estar seguro que el manager de los cardenales, que por cierto es dominicano, Oliver Marte, diría, bueno, imagínate que él estuviera con los nacionales de Washington. Los nacionales están en el sótano y no tienen chance de clasificar por ninguna vía. Entonces, si fuera ese el escenario, tú dirías, bueno, vamos a poner a Pujols a que bate todos los días. Y yo estoy convencido de que Pujols, jugando todos los días, podría dar esos 16 honrones y llegar a los 700 de por vida. Pero jugando con un equipo que está en competencia por llegar a los playoff, entonces hay que entender que cada día el dirigente Oliver Marmol debe poner sus mejores fichas. Y lamentablemente, en este momento, Albert Pujols no representa una de las mejores fichas de los cardenales de San Luis. Es algo difícil de entender, principalmente por los dominicanos, porque nosotros decimos, pero ¿por qué no lo ponen a jugar más? Y es verdad, quisiéramos que juegue más, pero el manager tiene dos opciones. O pienso en ganar juegos, o pienso en complacer a Pujols para que llegue a los 700 cuadrangulares. Esa es una realidad que duele, pero que es la realidad. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo.